En este laboratorio de impresión en tres dimensiones de la Universidad de Colorado State, en Estados Unidos, los científicos están diseñando un casco de última generación, parte clave de un traje que permitirá a los discapacitados físicos caminar de nuevo. Llevó casi 60 horas imprimir el forro personalizado para el casco con los electrodos en su sitio. Estos sensores detectan las ondas cerebrales que ordenan moverse al exoesqueleto. Imprimimos en cuatro partes y probamos cuatro métodos de pegado, luego los dividimos para colocarlos. Este es el primer prototipo real. Es un proceso meticuloso, encabezado por un equipo de investigación internacional llamado Walk Again Project, proyecto Caminar de Nuevo. Algunas de las cosas que necesitábamos eran componentes que precisaban ser diseñados y fabricados muy rápidamente, y la impresión en 3D era una gran oportunidad para hacerlo. El proyecto Caminar de Nuevo es un capítulo de la evolución de la tecnología llamada Interfaces de Máquina Cerebral. El casco hecho en la Universidad estadounidense se llevó hasta Brasil, a tiempo para el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2014, acoplándose allí a un exoesqueleto fabricado en Francia. Un total de 125 personas en seis países distintos trabajó durante dos años para crear este traje, que podría ofrecer nuevas esperanzas a muchas personas con parálisis. Por primera vez en sus vidas podrán ponerse de pie, andar y chutar un balón, y experimentar lo que es caminar por primera vez. Un puñado de empresas están ya vendiendo exoesqueletos a hospitales de rehabilitación neuronal. Los expertos dicen que, a medida que avance la tecnología, estos dispositivos se usarán cada vez más en la próxima década.